retomamos transmisión hemos tenido algunos problemas para para esta charla ahí vamos ahí vamos así es que tenemos esta segunda parte este nos está empezando a describir nuestra invitada laura hidalgo quien encabeza y funda funda fundadora socia y fundadora de la comunidad maitri el arte de bien amarse sobre este concepto tan importante y tan interesante a ver gracias aquí estoy leti no sé qué pasa algo pasa no te apures tenemos paciencia por aquí también nos dice tuto calla laura luna dice ya nos acostumbramos a estas fallas del internet ahí está bien la cámara mucho mejor y te escucho bastante mejor también a lo mejor era era de este lado no solamente bueno pues entonces este te sigo contando es la fragmentación de la conciencia que genera un vacío interno y ese vacío interno genera dos emociones fundamentales una es la angustia existencial que es no sé quién soy no sé a dónde voy no sé qué quiero esa angustia existencial y nos pega en la columna de la identidad no quién soy yo y la otra emoción es la el desamparo es como la ausencia de raíces la ausencia de integración a nuestra vida al principio de realidad y nos pega en la columna de la pertenencia o sea no podemos echar raíces entonces estas dos conductas que es en la angustia existencial y el desamparo nos generan una conducta de apego y ahorita vamos a ver porque el apego es querer llenar este vacío con diferentes elementos pero vamos a ver de dónde viene la huella de abandono y principalmente bueno viene de que cuando estamos en el vientre materno antes de nacer tenemos un principio de placer todas nuestras necesidades están cubiertas dentro del vientre materno el alimento el amor el apapacho como haya sido hay personas que de pronto fueron a lo mejor no deseadas y tuvieron un embarazo que fueron viviendo ese esa parte intrauterina pero tenían todo cubierto en el vientre materno si recibiste todo el amor si te apapachaban te cantaban eso no importa ahí era un principio de placer porque eras uno con la mamá principalmente no estaba uno totalmente fusionado con con la vida de la madre principio de placer que es la plenitud al desprendernos no al salir al principio de realidad es una separación que tenemos con nuestra madre y entonces inicia nuestro proceso de individuación de ser personas independientes a partir de este primer desprendimiento que todos vivimos entonces lo que ocurre desde que nacemos hasta nuestra muerte es una experiencia y esta experiencia va a tener matices entonces esta huella de abandono que tiene que ver con las siete fuentes del amor incondicional estas fuentes del amor incondicional proponen semiología de la vida cotidiana que todos las vivimos en carencia o en exceso y esto va a formar ahorita te las voy a explicando estas fuentes del amor incondicional si tuvimos mucho o si tuvimos poquito no importa lo que interesa aquí es cómo nosotros lo percibimos cómo recibimos cuántas veces puedes tener en tu casa no un hermano de la misma edad de comieron lo mismo vivieron lo mismo les dieron lo mismo y cada uno introyectó de diferente manera estas fuentes del amor incondicional y entonces las fuentes son el afecto que es lo primero se refiere al contacto psicotáctil afectivo confirmante o sea cómo recibiste el afecto porque estas fuentes que vamos a hablar ahorita de amor incondicional cuando no las tenemos cubiertas las estamos buscando afuera y por eso nos tenemos que ir haciendo responsables de conocer cómo vivimos estas fuentes de amor incondicional y entonces te digo la primera se refiere al afecto cómo te sentiste tú si sentiste que te dieron caricias besos mimos desde bebé todo esto es de los cero a los siete años de los siete a las 14 principalmente no de cuando uno es menor y en el proceso de la adolescencia uno idealmente idealmente iría sanando todo esto hay personas que siguen con su huella de abandono bien abierta toda la vida la huella de abandono es no es algo que se sana y ya quedó es oscilante a veces tenemos ciertos vacíos pero se los vamos cubriendo entonces no es algo que ya quedemos sanos de por vida sino es oscilante entonces tenemos estas fuentes de amor incondicional el afecto no dijimos toda la parte física del cariño de cómo luego tenemos el apoyo cómo sentimos que recibimos apoyo por ejemplo cuando éramos niños no cuando éramos chiquitos si teníamos un techo si teníamos comidita si teníamos todo lo que se refiere a la necesidad material si fuimos cuidados no importa si te dieron mucho o poco aquí lo que importa es cómo lo sentiste tú hay personas que dicen no es que pues a mí me faltó y siempre tuve frío y no tenía suéter y siempre viví con una carencia no y hay quien dice nombre a mí me daban tanto suéter que por por llamarlo no el suéter pero puede ser esta necesidad cubierta del apoyo que se refiere a todo lo material luego tuvimos la fuente de la comprensión o sea cómo te sentiste comprendido si cuando hacías algo te hacían casos y sentiste que eras importantes y te daban esta necesidad y tú la o sea si esta necesidad tú la cubrías con la comprensión no afecto apoyo comprensión placer el placer si eres una persona que jugó que pintaba que podía cantar y expresarse que podía reír no el otro me decía una una amiga es que yo de chiquita no tuve placer me dediqué a trabajar desde que tengo uso de razón decía vendía vendía afuera de una iglesia vendía rosarios y cosas y desde que era chiquita y se me acuerdo desde los tres años yo estaba vendiendo afuera de la iglesia entonces me decía yo no jugué yo no podía gritar no podía porque tenía que ayudar entonces ella me decía yo no tuve ese placer entonces afecto apoyo placer comprensión inspiración esta es una fuente maravillosa porque hace referencia al ejemplo que recibiste por parte de tus padres o tus figuras representativas no por ejemplo si te dieron amor inspiración por el amor a la naturaleza o a la música o a los valores de la familia y hay quien recibió muchísimo no hay quien le dieron tanta inspiración que hoy dice ya no ya no quiero tanto yo que mis hijos sean libres que se inspiren solitos porque la manera como si tuvimos carencia o exceso es como nosotros fuimos introyectando eso es como hoy lo vivimos no y luego tenemos la séptima fuente que es el conocimiento se refiere a todo lo que aprendiste y te enseñaron en tu primera etapa de la vida y esta fuente también guía al niño a tener curiosidad o no por lo que está viviendo no hay personas que que todo quieren aprender más porque les gusta el conocimiento o porque a lo mejor les faltó conocimiento y hoy en la edad madura puedes resolverlo y la importante es el reconocimiento este reconocimiento que te reitera no es el mensaje de máxima aceptación cuando eres un niño si no te reconocen o te la pasan regañando o te están juzgando pues te faltó ese reconocimiento entonces estas siete fuentes de amor incondicional afecto apoyo comprensión placer conocimiento inspiración y reconocimiento si las tuviste de alguna manera equilibradas o en algún momento pudiste sentir que no te reconocieron ahora en una edad madura lo estás buscando por fuera y esta huella de abandono que tenemos todos entonces la estamos llenando o sea hay vacíos que se quedaron por ahí y se los estamos cobrando a veces a los hijos a la pareja y lo llenamos con cinco ejes primordiales que pueden ser sexo poder dinero fama y sensaciones y en las sensaciones ahorita vamos a entrar a la comida que tiene que ver con la comida nos vamos a centrar hoy en eso pero este vacío que se genera pues no sabemos de dónde viene no sabemos por qué nos sentimos a lo mejor que que no nos quisieron mucho y entonces queremos que ahora todos nos quieran hay personas que estamos buscando ese reconocimiento afuera y lo que es muy muy importante saber es que ninguna de estas carencias se van a llenar desde fuera nosotros tenemos que ser conscientes cuál es la fuente que tuvimos más coja o fuentes pueden ser varias y empezar a trabajar en nosotros mismos y empezar a sanarlas desde un autoconcepto donde semiología de la vida cotidiana habla del autoconcepto como el elemento fundamental el autoconcepto es la manera como yo me percibo a mí mismo y cómo puedo ampliar este autoconcepto y dar darle un sentido funcional te voy a poner un ejemplo leti si yo no me considero una persona atlética pues entonces mi esfera de acción mi mundo se cierra si no soy una persona atlética porque no me considero así pues no voy a inscribir un gimnasio no voy a inscribir a una carrera entonces mi autoconcepto me dice la hora tú no eres atlética pero si yo incorporo bueno y por qué no intento hacer un poco más de ejercicio porque no me inscribo en un gimnasio en una clase si yo voy abriendo un autoconcepto y voy incorporando distintas elementos para que mejoren mi vida entonces este autoconcepto me va a permitir vivirlo de una manera funcional o disfuncional no como me voy percibiendo y nos regresamos a esta relación con pues con lo que decíamos no de que vamos llenando estos vacíos y los vacíos acaban en una conducta de apego o un enamoramiento no que es esta manera de aferrarnos a algo o alguien o algún proceso o alguna situación o algún lugar no vamos bien por ahí tienen alguna pregunta perfecto sí de justo iba a preguntar si alguien tiene algún comentario dudas por favor vayanlo poniendo aquí e iremos este dándole lectura y paso ok ok entonces seguimos la gracias ok entonces es muy importante también como reconciliarnos con nuestro autoconcepto a veces tenemos como el juicio hacia los padres que no nos dieron tan suficiente amor o suficiente apoyo y hoy no podemos resolver lo que pasó ya en la más tierna infancia pero si podemos lo primero que nos conviene por salud es honrar a nuestros padres nuestro padre y nuestra madre nos dieron lo mejor que pudieron nos dieron lo que tuvieron como haya sido pero sobre todo la que nos dieron la vida nos dieron la vida y ya con esto basta para honrar nuestro pues nuestro linaje porque venimos de un padre y de una madre y esto se llama pues es la vida que hoy tenemos y este autoconcepto y lo podemos trabajar es la maravilla que podemos ir trabajando en en sanar esta huella de abandono y que estas dos conductas la angustia existencial y el desamparo no que quién soy no sé quién soy no sé qué quiero no me comprometo con nada por el otro lado porque falta mi identidad no tengo una identidad segura entonces pues no me comprometo con nada con nadie porque siento vacíos y puede ser temporal te digo esta huella de abandono es la conciencia que es incindida separada y adentro queda un hueco un vacío tal cual que es un vacío desolador entonces se genera este vacío tan tremendo que muchos hemos experimentado en algún momento pues genera las compulsiones genera te digo llenar esto con puede ser con sexo con poder con dinero con fama o con sensaciones porque cuál sería cuál sería lo opuesto mira el el sexo utilizado con amor nos genera una intimidad cuando el sexo se usa por llenar un vacío pues genera relaciones vacías relaciones que no tienen significados entonces el sexo con amor genera una intimidad compartida una sexualidad personalizada genera un vínculo bonito no por ejemplo el poder cuando se usa sin amor en este quiero tener poder y más poder y no me llena nada y soy prepotente que si sanamos esa huella de abandono los que la manifiestan a través del poder pues el poder con con trabajando la huella de abandono no se convierte en servicio imagínate una persona que tiene mucho más poder puede servir más puede usar su autoridad su liderazgo su magnitud entonces del poder autoritario prepotencia autoritarismo dictadura pues pasamos al servicio fíjate cómo están dando estas conductas compulsivas pues encontramos un equilibrio podemos mejorar nuestro autoconcepto hablamos de sexo poder dinero fíjate el dinero cuando uno tiene quiero más y quiero más y quiero quiero más no más casas más coches más cuentas más más y se hace una codicia cuando la huella de abandono no de repente hay personas que a lo mejor de chiquitos no tuvieron nada y ahora quieren todo y todo para ellos para sus hijos y ahí puedes mirar también la parte de la huella de abandono de muchas personas porque ese vacío lo tratan de llenar porque a lo mejor en su familia hubo mucha pobreza o a lo mejor una pobreza pero creencias no de que hay que tener para hacer y hay que tener y hay que demostrar y el que paga manda y el que tiene dinero le va a ir muy bien y entonces el dinero nunca es suficiente pero cuando se sana esta huella de abandono y se genera abundancia se trasciende en abundancia te da la capacidad para disfrutar lo que tienes para poder ser generoso y compartir no entonces fíjate qué bonito cuando uno sana estas conductas pues se encuentra uno el equilibrio en la vida no a veces pues primero no nos damos cuenta que estamos llenando no por ejemplo el cuarto eje de las de las conductas que te digo la fama la fama puede ser un exhibicionismo porque a lo mejor yo no me sentí reconocido de chiquito y ahora quiero que todos me aplaudan y todos me reconozcan y me digan oye qué guapa estás qué bien te ves contra que si tu huella de abandono en esta parte de reconocimiento las sanas entonces se convierte en ejemplo qué bueno que seas famoso para que te vean que puedes manifestar servicio que puedes hacer lo que tú hagas pero si no no en un afán de veanme veanme aquí estoy sino inspirando no incluso exacto exacto entonces es por eso tan importante identificar cuál es nuestra huella de abandono pues para trabajarla y no quiere decir que ya quedas listo de por vida va a haber momentos pero que te caches estoy haciendo esto por huella de abandono y entonces estás más consciente es lo que propone la semiología estar consciente y estar presente y el último eje del que nos habla esto es las sensaciones las compulsiones por ejemplo se puede referir a la comida a los este intoxicantes no alcohol tabaco drogas y bueno la comida es una parte fundamental porque se genera una adicción se genera un apego con el que tratamos de llenar esta relación con nosotros mismos a través de la comida a través de la recompensa y bueno hoy hoy nos toca este tema principalmente la relación que tiene con la comida y que bueno es un tema súper amplio porque yo puedo sentirme a lo mejor si como un un dulce a lo mejor que me hacían en mi casa no y a lo mejor ese dulce me recuerda mi relación con mi abuelita mi relación con mi relación entonces hay alimentos que nos llevan a por ejemplo mira a mí en lo personal me encanta la sopa caliente así caliente caliente y veo que todas mis primas somos de sopa caliente y todo así pero exagérale además mandamos calentar todo mis hijos me dicen mamá tú no tienes sentimientos todo lo haces caliente pero sabes en la familia de mi papá y mi abuelita todos eran así entonces a lo mejor es este recuerdo que tenemos a las costumbres que tienen que ver con nuestra familia es increíble que a veces te comes algo porque no te estás comiendo ese dulce sino te estás sintiendo aliviado cuando tu mamá te daba un caramelito cuando hacías una obra buena o hacías algo que le daba gusto y entonces entran aquí todas estas memorias estas nostalgias que te dan un reconocimiento que te ponen cerquita de ese vínculo familiar importante y también así perdón que te interrumpa ahí las memorias y esas experiencias que también nos pueden marcar de modo positivo y modo negativo no lao claro 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 porque también la comida es otro tema fascinante por ejemplo hay personas no es el caso de todas las personas pero hay personas que al comer mucho y también tiene que ver o sea quitando la parte biológica pero la parte de que al comer mucho y la grasita cuando las personas algunas ocasiones es como una protección del medio ambiente me siento segura todo esto es inconsciente o sea es inconsciente son conductas que también aprendimos en casa acuérdate que tenemos la influencia de la escuela familia sociedad a la vez que tradición moda y cultura tú puedes ver las pinturas del hace del siglo pasado y se usaban las gorditas no era la moda era la abundancia y ahora pues la moda te lleva a la parte muy muy delgadita a la parte de que el cuerpo tiene mucha importancia pero estas personas que a veces tienen trastornos alimenticios porque ese es otro tema no haya bulimia perdón este bulimia anorexia muchas cosas tienen que ver con la relación con la comida pero esto ya es más en la parte psicológica no a lo mejor por ejemplo los ni las mamás cuando tenemos niños chiquitos nos interesa mucho que coman no y mi hijito come y le estamos insistiendo para porque es una creencia bueno obviamente hay que alimentarlo desde luego pero a veces nos aferramos tanto a la comida y cuando los chavos crecen entonces no como y puedo llamar la atención de mi madre o de mi padre o de mi familia ante un conflicto los hijos pueden dejar de comer entonces bien interesante todo el conflicto que hay cuando esta huella de abandono está abierta y sobre todo no somos conscientes de que estamos llenando vacíos de que esta relación con la comida nos puede traer un recuerdo de la infancia de la infancia de amor de protección no es muy interesante ahí ahí estaremos no con el tema este de nos comemos las emociones no esta alimentación emocional que en ocasiones puede ser el exceso de comida o como comentabas dejar de comer no así es la ti y mira yo te voy a poner un ejemplo yo hace 11 años cuando me divorcié de repente volteo pasan unos añitos y tenía ya como 15 kilos encima no y este pero cuando caí en cuenta justo fue en un curso de simiología escuchando este tema y te puedo decir que me vino una como una epifanía sabes es esta comprensión cuando dices ya me cayó el 20 ya me di cuenta y de pronto con un doctor amigo me dijo no hombre es bien fácil quítate los carbohidratos los azúcares las harinas bien fácil no tú sabes que es bien fácil eso pero me dio una dieta aquí afuera de mi casa era un vecino y me dio una pues mira come más sano no tomes jugos mejor mastica tu fruta quítate el pan más tortillita así me fue dando una dieta y de pronto a los tres meses le dije oye ya bajé 6 kilos me dice sí te veo pasar te ves muy bien y yo oye pero fue muy rápido y de repente ya bajé ya bajé 5 padrísimo súper y un día le digo ya bajé 10 kilos pero además los bajé bien rápido wow y claro empecé a caminar también a la parosa sí cambié mi alimentación y entonces todo uno preguntaba oye y cómo le hiciste para bajar y yo decía es que la pregunta es cómo le hice para subirlos porque bajé más rápido o sea que me comí pues me acababa yo de separar fue algo que no pues no quería fue algo difícil etcétera no ya está sanado pero eran las emociones sabes estar comiendo te olvidas como de todo porque estás haciendo el dulcecito o los que les da por lo saladito sí puedes comer de miedo de rabia de tristeza por celos por angustia no cualquier emoción puede ser pretexto para comer o dejar de comer y lo que decías también hay diferentes no este situaciones que nos hacen caer en esto que es cuando dicen no el duelo porque se murió un ser querido es que no tenemos un montón no el ser humano pasa por un montón de duelos que puede ser la separación o una pérdida o no sé hasta el cambio de un trabajo ¿no? y eso nos influye nos repercute y fíjate Leti que también es interesante que a veces miramos nada más los procesos de dolor difíciles sin embargo también hay impacto en experiencias positivas de pronto uno no sabe cómo manejarlas ¿no? te puedes cambiar a una casa más bonita y estás bien contento pero dejaste algo atrás y te estás incorporando algo que a veces no sabes ni cómo aceptarlo cómo integrarlo a tu vida puede a lo mejor que terminaste la carrera un chavo terminó la carrera y entra a su primer trabajo y está contento y todo se manifiesta bien pero es algo nuevo que no no tienes este horizonte de futuro seguro la verdad nunca tenemos eso seguro pero cuando hay cambios importantes en la vida pues como te digo son los cinco ejes ¿no? el laberinto de las de estas emociones que es sexo, poder, dinero, fama y sensaciones pero en las sensaciones hombre podemos estar comiendo y comiendo y no te das cuenta y de pronto yo ya traía 15 kilos encima y te voy a decir cómo me di cuenta que me afectara yo soy muy alta y ya no hay ropa más grande y de repente sentía que me faltaba el aire un poquito pero hasta que caí en cuenta en un curso de huella de abandono precisamente de ¿por qué te estás perdiendo? ¿no? ¿cómo te olvidaste de ti? y a lo mejor en ese momento me sirvió o sea, hay que ser primero amorosos con nosotros y no juzgarnos aceptar, claro, claro ¿no? entonces decir bueno, esto me sirvió un momento pero pero te puedes dar cuenta que al rato ya es una compulsión las compulsiones son todas las conductas que se repiten a pesar de mí esa es una compulsión, las conductas que se repiten a pesar de mí ¿no? bueno, ya no quiero un chocolatito bueno, ya el último, bueno, ya mañana el último y entonces también tiene que ver que de pronto nos dedicamos a hacer cosas en el exterior por ejemplo, voy a hacer dietas, voy a hacer ejercicio pero no me doy cuenta que mi herida, porque la huella de abandono es esta herida de nacimiento que no la integramos de una manera funcional entonces hacemos cosas en el exterior de pronto puedes hacer una dieta súper riguroso y al menos te hartas porque no está dándole una solución a tu conflicto interior y lo que hay que sanar es nuestro conflicto interior claro, porque al final ahí no estamos siendo realmente conscientes de por qué queremos ponernos a dieta por qué queremos bajar esos kilos de más ¿no? este y así para todo así para todo como dices tú, para lo bueno y para lo malo estar ¿no? centrados en cuál es el punto de hacer tal o cual cosa ¿no? y hablando de la alimentación ¿por qué nos alimentamos de cierta forma? ¿no? bueno, ese es otro tema que acabo de estudiar ahora en mi maestría que estoy estudiando y es bien interesante porque tenemos también como muchos condicionamientos sociales por ejemplo, en México ¿no? se desayuna promedio no sé, 8 de la mañana o a las 7 los alumnos, los que van a la escuela la comemos entre 2 y 3 y la cena a las 8 en otros países tienen el horario del almuerzo del lunch ¿no? diferente pero ahora lo que estoy aprendiendo es ¿por qué comemos como la sociedad nos dice? ¿por qué no comemos lo que... cuando el cuerpo tiene hambre? tuve un bebé un bebé grita así inmediatamente cuando tiene hambre no es cuando uno le diga y cuando se siente satisfecho deja de comer un bebé al pecho de una madre cuando está satisfecho ya no come más porque ya no requiere y entonces todos estos condicionamientos socioculturales hay que comer alimentos, proteínas, naturales pero no escuchamos a veces lo que el cuerpo nos está diciendo y ahora lo que aprendí es que por ejemplo yo siempre despierto con mucha hambre ¿no? y muy temprano y con mucha hambre y mi metabolismo me conozco entonces un ejercicio era a ver, toma agua cuando despiertes primero y espérate un poquito a ver y ahora me doy cuenta que puedo aguantarme otras 3-4 horas sin alimento porque tomando más agua a lo mejor era sed o era darle a mi cuerpo una herramienta nueva un modelo nuevo y entonces no estar como es que es la hora de la comida y hay que comer este fruta, yogurt, frutos secos y el huevito no, a lo mejor nada más quiero una manzana y probablemente mi horario o sea no es que yo venga a ponerles el desorden sino el asunto es ver qué relación tienes con la comida si tus horarios realmente son esos porque a veces comemos sin hambre y como dices tú lo del agua es un punto ahí que yo justo traigo ahí muy consciente de hace tiempo porque nunca distinguimos cuando realmente tenemos sed lo primero que hacemos es ir a meternos un bocado en lugar de beber un paso con agua un boca con agua y esperar y otro concepto por ejemplo ahora que aprendí es que a veces tienes tu plato típico a lo mejor tu sopa y luego tu plato fuerte y quedamos como que ya me llené o ya quedé satisfecho y otra propuesta es pues no llenarte dejar un huequito comer rico comer más lento porque también nuestro cerebro tarda aproximadamente 20 minutos en enviar la orden o sea de recibir la orden de que ya hay alimento y entonces muchas personas que también comen muy rápido también aquí vemos parte de la huella de abandono todas estas la prisa la ira las reacciones tan rápidas a ver ¿por qué siempre tengo prisa? ¿por qué no sé estar presente en mi vida? y entonces no sabemos estar presentes en nuestra vida pues mucho menos en lo demás ¿no? a veces te digo todo este mundo de las formas de lo exterior en el que vivimos finalmente pero hay que analizar ¿por qué tengo prisa? ¿o por qué tengo un tic? ¿no? ¿por qué siempre ando así? hay personas ¿no? que mueven la pierna o la pluma a ver ¿qué nos está pasando ahí que no estamos viendo de nuestro interior? sí cuando estamos comiendo estás pensando en todo menos en lo que estás comiendo así es y ni se diga si estamos haciendo incluso algo mientras comemos fíjate que yo tenía el teléfono digo al final es verdad que la vida rápida que llevamos sobre todo en las grandes ciudades ¿no? este paso del tiempo tan tan veloz ¿no? no nos permite muchas veces centrarnos porque no somos conscientes es que porque queremos también hacer muchas cosas mira yo la verdad y hasta hace poquitos meses porque estoy estudiando a partir de enero podría estar comiendo rico mientras vea un video ¿no? a veces estoy sola y digo voy a poner un video súper interesante y entonces en la carrera nos decían no hagas nada más que comer y te das cuenta que saboreas los ingredientes te percatas de que de pronto trato de adivinar si es algo que compré fuera ¿no? hay que tendrá cebollita o es ajo o es pero cuando me doy cuenta que cuando como y hago otra cosa entonces ni me doy cuenta que estoy comiendo es automático ¿no? y no lo saboreas entonces es importante y para la comida y para ver un video entonces dale toda tu atención o sea para que estemos presentes porque lo hacemos ya tan inmediato que puedo estar comiendo viendo un video aquí feliz en Instagram pero ni me fijo no mido la velocidad de los alimentos no mastico suficientemente bien o sea lo hacemos como de una manera automática y por eso la huella de abandono es esta te digo esta separación de la conciencia la conciencia es sin vida la llaman en semiología fragmentada y son las dos emociones lo voy a repetir ¿no? la angustia existencial fíjate la palabra angustia existencial y desamparo no sé quién soy no sé qué quiero no pertenezco a nada entonces me cuesta trabajo comprometerme con pues no tengo nada que me apasione porque pues no sé como de dónde soy o qué quiero porque siento un vacío y ese vacío entonces lo queremos llenar con que vamos sexo, poder, dinero, fama y sensaciones y las sensaciones pues son son tantas que nos distraen pero momentáneamente porque yo me puedo comer ahorita un pastelote de chocolate de esos que anuncias aquí en tus recetas buenísimo pero no es lo mismo comerte una rica rebanada o dos disfrutando a llenarlo porque me está endulzando pero son sensaciones a ti borrarte disculpa la palabra pero no los atascones porque en los trastornos de conducta también están esos atascones que además hay gente que va y vacía el refrigerador completito y en el momento te estás llenando te estás saciando esa emoción pero acabas y bueno olvídate si generas después obesidad o la glucosa y además no lo llenas con nada porque viene de nuestro ser por eso es tan importante hacer conciencia de a ver cómo me siento quién soy qué me gusta qué no me gusta o sea hacer un inventario de nuestra vida cómo nos podemos sentir mejor en qué nos estamos realizando qué nos está frustrando qué es lo que no nos llena porque si lo identificamos a nosotros se lo dejamos de cobrar al mundo cierto sí nos dejamos de pelear con el mundo ¿estás de acuerdo? y el mundo no solo son las personas no nos quedamos con todo el entorno y estás todo el día refunfuñando claro y también nos vamos mucho al pasado es que antes era mejor y es que antes yo recibía mucho amor pero ahora ya no nadie me da entonces estas conductas estas siete fuentes del amor incondicional y las voy a repetir otra vez porque me encantan afecto apoyo comprensión placer conocimiento reconocimiento y la inspiración las tenemos que primero identificar en nosotros para actuar en la vida de una manera equilibrada y nosotros solitos si a mí nadie si yo sentí que me faltó afecto pues ahora me voy a apachar yo ahora me voy a mimar yo me voy a dar cuidados porque no puedo regresar a la infancia yo soy la de mi mamá y además lo he platicado con ella por ejemplo yo te di mucho amor te pudieron haber dado todo el amor del mundo pero es como tú lo recibiste a veces también pasa que nace un bebé pero ya da a lo mejor hay muchos hijos antes y entonces siente que no lo atendieron tanto porque había otras necesidades en la casa y los atendía el hermano mayor y el hijo chiquito y la mamá dice bueno pero yo trabajaba y el papá también entonces y era o sea nos podemos contar muchas historias pero la realidad es cuéntate verdad de a ti que te faltó y como tú lo vas a sonar en ti eso es lo que proponen la semiología de la vida cotidiana o sea la vuelta a la persona a la conciencia ¿por qué? porque cuando tú encuentras tu equilibrio puedes desarrollar tus talentos puedes encontrar tu vocación puedes dar servicio generosidad y además vas a vivir una vida pues más más plena ¿no? pero ese es el reto Leti vivir gran reto tenemos sí y yo también ahí sumaría el tema este de de la independencia ¿no? de ser más individuales no egoístas porque al final es ahí reconocerte a ti qué te sirve qué no te sirve qué te va bien qué no te va bien ¿no? y ser eso ser autónomos ser independientes al final lo que decíamos convivimos pues con la familia con los compañeros de trabajo los vecinos somos parte de una sociedad pero estás tú ¿no? el individuo de ahí parte todo bueno justamente esta huella de abandono que hablábamos del proceso de los 0 a los 7 años en la infancia donde también el niño tiende mucho a ver todos mami mami a partir de los 7 años a los 14 ya tiene como más inspiración a la figura paterna ¿no? porque ya ya se liberó ya no ya quitó esta parte de la fuerza que todo lo volcaba a la madre ¿no? acuérdate que venimos de la mamá somos casi uno con la madre y en esta individuación vamos despegándonos un poquito idealmente ¿eh? todo es idealmente claro llega la adolescencia y por ejemplo esta mirada que primero era mamá y a papá pasa a los amigos entonces también es bien interesante porque muchas mamás me dicen es que mi hijo ya no me hace caso ya no quiere salir con nosotros y le digo perfecto ese es el reto de los adolescentes y primeramente acuérdate cómo eras tú adolescente dejas de mirar a papá y mamá porque ahora se centra toda la fuerza la individuación pasamos al grupo de los amigos y de los amigos pasa a un mejor amigo o a una pareja ¿no? llega el novio llega la novia y entonces nos vamos decantando en este proceso de individuación donde idealmente también pues nos vamos a ir haciendo responsables de nosotros empieza uno pues a definir también quién soy busco una vocación bueno busco encontrar mi propia vocación muchas personas les cuesta trabajo qué voy a estudiar a qué me voy a dedicar pero les entra ya esta mirada a buscar quién soy qué quiero y dejar de depender de las faldas de mamá y de papá o por ejemplo Leti cuantas personas que en mi casa el abuelo era abogado y dejó un despacho y el papá es abogado y a ti te toca ser abogado y uno dice pero yo quiero ser músico entonces el no vivir tu vocación también te produce estas conductas pues de apego porque no puedes canalizar tu vocación tu misión tu propósito de vida porque no supiste decir no yo no quiero ser abogado yo quiero ser músico y entonces estas frustraciones pues también nos las podemos comer beber o destacar cualquiera de estos ejes y como decías hace un rato ¿no? echamos la culpa al otro ¿no? o a los papás porque por tu culpa así que ¿no? este pues estudié algo que yo no quería o estoy trabajando en algo que no me gusta ¿no? este y y nos reconocemos que al final también tenemos que ser pues responsables de de nuestras propias decisiones al cabo del tiempo ¿no? sí y fíjate que esto es bien interesante Leti porque también sucede que si en casa no nos pusieron límites cuando eres niño joven adolescente te chocan los límites pero al tener límites que eso es un tema fascinante semiología propone que los límites sean flexibles itinerantes y constructivos constructivos quiere decir que los hacemos entre las dos partes o sea a un niño de 8 años no le vas a decir ¿cómo quieres tu límite mi hijito? pero a un joven le puedes decir oye vas a llegar a las 12 de la noche no mamá yo quiero más tarde no vamos a poner un acuerdo entre los dos vamos a construir un límite porque los límites te dan seguridad a mi mamá me da seguridad que mi hijo llega a tal hora y a él entonces vamos a negociarnos idealmente ¿verdad? cuando se puede entonces ahí vamos a los límites flexibles porque de pronto puede haber algo que lo detona que no llegó a tiempo pero si diario no llega a tiempo pues ya eso eso no es flexible itinerantes los límites van a ir cambiando a un niño de 8 años lo que estás a las 8 de la noche y al de 15 años pues ya no se acuesta a la hora que tú le digas ¿no? igual se queda en su cuarto chateando viendo películas pero vamos a ir cambiando entonces si nosotros aprendemos a poner límites y lo recibimos de niños podemos poner límites también cuando vamos creciendo a nuestros amigos porque hablábamos hace ratito del sentido de pertenencia y muchas veces el adolescente en este sentido que íbamos hablando hace ratito de individuarse de ser independiente libre y amoroso si no aprendió a recibir límites no aprende a ponerlos ¿cuántas veces hacemos cosas por quedar bien por pertenecer al grupo por qué no me deja mi pareja por qué quiero estar en el grupo de amigos y entonces si no aprendimos si no recibimos límites no supimos ponerlos entonces hacemos cosas que a veces no queremos nos frustran pero con tal de pertenecer con tal de estar en el grupo entonces los límites son importantísimos recibirlos para saber ser seguidores de límites a veces no nos gustan pero qué padre cuando yo puedo decir yo no quiero esto así asertivamente yo no estoy de acuerdo yo no quiero a mí no me parece esto a mí no me gusta y con una linda sonrisa pero porque ahí también pues entra la cuestión del respeto y de lo que hablamos vivimos en sociedad ¿no? y vivimos con relaciones familiares de pareja de amistades y ahí entra el respeto también con estos límites claro y si no sabemos pedir porque también por huella de abandono a lo mejor siento que si que si le digo que no algo a mi pareja a lo mejor me va a dejar y entonces me voy a sentir sola y entonces me voy a sentir fíjate todo lo que se viene y por eso la semiología de la vida cotidiana estudia todo este proceso porque la meta es ser seres independientes emocionalmente económicamente que por lo menos ¿no? como nos dice mi profesora José Ruiz Soto que por lo menos te puedes hacer cargo de ti mismo y esta huella de abandono que se va idealmente sanando en este proceso de adolescencia hay quien hay quien no hay quien no la sana y es el eterno adolescente porque entonces me cuelgo de mi pareja y luego me cuelgo de mis hijos y luego me cuelgo de mis nietos y entonces no conquisto mi libertad idealmente esa es la meta y el trabajo de cada día Leti no estamos sanos totalmente y va a haber situaciones que nos pues nos desbalancean pero el asunto es ya me caché otra vez en esto ¿cómo salgo? y pedir ayuda por ejemplo yo soy consultora de semiología de la vida cotidiana y entonces doy consulta acompañando procesos de personas porque a veces cuando uno está en el remolino de la vida dando vueltas y vueltas no te das cuenta que estás ahí dando vueltas pero cuando alguien te toma la mano y sales tantito y sigues viendo tu vida entonces la ves ahora como desde afuera perspectiva ¿no? perspectiva claro y por qué me quedé ahí apegado no importa ahora vamos a ver cómo salimos de eso y para eso hay que pedir ayuda ¿no? la consulta es una herramienta poderosa coach psicólogo consultadora yo a sus órdenes ¿no? pero hay muchas maneras de pedir ayuda porque yo ya no puedo con esto que me rebasa y donde nos damos cuenta Leti así un punto en el sufrimiento en los significados la semiología lo que estudia son los significados de lo que nos sucede todo tiene un significado todo todo entonces para mí la comida puede significar el amor de la familia puede significar la prosperidad y la abundancia puede significar que la salud todo la semiología lo que propone lo que significa la semiología es el estudio de los signos ¿no? y la semiología de la vida cotidiana son los signos en el seno de la vida cotidiana entonces cuando estamos viendo que hay sufrimiento hay que cachar eso es como como diríamos ¿cómo detecto mi huella de abandono? ¿en qué estás sufriendo? en el abandono en que me siento solo en que creo que no puedo en que tengo miedos ¿no? cuando empiezas a detectar el sufrimiento y sobre todo la saturación de sufrimiento es cuando dices bueno yo ya no puedo solo ¿no? algo pasa claro claro sí sí y como dices pedir ayuda es fundamental ¿no? y ¿cómo sanamos esta huella de abandono este Lau? al tiempo lógicamente como nos comentabas pues hay quien lo hace y hay quien nunca lo logra lo logra parar ¿no? este pero entraría ahí yo creo completamente la aceptación de uno mismo ¿no? un poco el tema de la autoestima ¿no? claro pues mira lo primero es como darte cuenta ¿no? a ver ¿por qué no estoy fluyendo en algo? ¿por qué me estoy sintiendo con esta soledad? bueno ya no me quedan los pantalones ya no me queda la ropa bueno ¿por qué me dejé engordar? o sea darte cuenta a través de es que esa es como la clave cuando hay sufrimiento lo que propone semiología es mirar o sea la meta es llegar a la cultura de la paz para vivir al servicio de nuestra comunidad ¿no? cuando estás en paz puedes ir a la trascendencia puedes estudiar puedes ser tu mejor versión pero mientras estás en el remolino del sufrimiento algo algo no estás a gusto con tu vida entonces tú te vas a ir dando cuenta cacharte lo primero es cachar bueno ¿qué me está pasando? ¿en dónde me estoy fluyendo? repito patrones tengo problemas a lo mejor por ejemplo con todos mis amigos ya no me hablan bueno estarán mal todos o hay algo que yo estoy haciendo ¿no? o sea hay que observar la auto observación sería como lo primero ¿cómo sano? bueno pues yo tengo que detectar a lo mejor yo creo que nadie me toma en cuenta a lo mejor estoy cachando que me falta reconocimiento ¿no? o sea uno lo tiene que identificar por eso aquí en semiología trabajamos estas siete fuentes del amor incondicional como una como un parámetro de ver en dónde te estás mirando ¿no? en dónde estás viendo que te falta algo por ejemplo si yo yo en algún momento me faltaba reconocimiento y me encantaba mi trabajo porque siempre nos daban premios ¿no? y premio por esto y premio por el otro y un día dije es que me encanta que aquí todo me reconocen y un día dije ok ¿por qué no me lo reconozco yo? ¿por qué tengo que esperar? ¿por qué no me la creo yo misma? ¿no? claro claro y porque pero además me encantaba porque en mi trabajo nos dan miles de premios aplausos prendedores y pasaba yo siempre era la ganadora ¿por qué era yo la ganadora? porque era una carencia extrema de ese reconocimiento y lo he platicado con mi mamá y dice oye no si te dimos reconocimiento pero yo necesitaba más ¿no? entonces cuando un día digo ya es más ya me daba como flojera pasar por tanto premio y tanto prendedor y ¿sabes? me di cuenta me di cuenta que dije bueno ya como que cubrí eso y empecé yo a reconocerme si a mí me gusta por ejemplo hacer conferencias pues ya las hago porque me gusta ya no espero que digo deseo de corazón que lo que hago pueda servir pero ya no es como el aplauso bravo digo si les gustó pues qué maravilla ya hago las cosas más porque yo me estoy reconociendo pero a lo mejor voy sanando esa herida de reconocimiento y me cacho otra de este conocimiento o sea te digo no somos seres terminados y de pronto sí pues no sé tú lo vives y lo vivo yo también que subimos el post de la entrevista del programa y de repente yo digo bueno tanta invitación qué padre y me encanta pero siempre ahora es con la mirada de al servicio ojalá todo este conocimiento de tantos años que llevo mira y tengo aquí todos mis esquemas que me traje mis apuntes dije quiero compartir lo mejor pero ahora ahora tiene una mirada al servicio ¿no? ya no es nada más ay que me vean que yo pues no vean pero porque quiero compartir todo esto ¿no? porque les interesa claro de hecho te quería comentar los notas todos muy callados aunque han habido algunos comentarios de interesante muy buena información saludos y demás pero si alguien tiene alguna algo que añadir o algo que preguntar a Laura por favor de una vez porque vamos a ir cerrando se nos pasa el tiempo bien rápido y si hay alguien por aquí que tiene alguna duda adelante pues como dices tú Laura si si es una cuestión de trabajo personal ¿no? y al final curar esta huella de abandono tendrá que ver con con nuestros hábitos nuestra cultura ¿no? lo que hemos vivido y también lo que queremos vivir ¿no? es llegar a ese grado de conciencia como nos has explicado ¿no? no y sabes que checar yo creo que algo así fundamental que nos va a dar un parámetro es checar qué tanto estamos sufriendo y por qué tema ¿no? y entonces en ese sufrimiento a ver me autoobservo y pido ayuda es que me doy cuenta que repito patrones tóxicos a lo mejor con parejas con clientes con compañeros de trabajo o estoy detectando también que no sé no me salen los negocios checar y también algo que propone Semiología de la Vida Cotidiana que es súper importante Leti es un esquema padrísimo que ya lo trabajaremos después el autoconocimiento está sostenido o sea la persona como te digo Semiología pone la persona al centro sustentada en la salud que revisemos también cómo está nuestra salud revisar cuánto hace que no nos hacemos un examen las mujeres de 50 años a ver ginecológico papá Nicolá ultrasonido mastografía perfil hormonal ¿no? hombres todos ¿no? el dentista hace cuánto que no me revisó a veces podemos traer un problemita en la muela que nos está generando migraña y entonces esa migraña nos tiene de malas y entonces contestó a mi familia y fue un problema de salud esta esfera de la salud la esfera del trabajo y la vocación a veces vivo frustrado porque no no estoy en el trabajo como poníamos el ejemplo hace ratito ¿no? me puse en un trabajo que acepté y entonces no me estoy desarrollando en plenitud en mi vocación entonces me genera frustración ¿cómo más? quiero llenar mi vacío estoy de malas y entonces tenemos te digo la esfera de la salud la esfera del trabajo y la vocación la esfera de la familia y la esfera de la vida social entonces me puedo por un problemita a lo mejor de salud y que no atendí bien mi vocación pues estoy de malas todo el día y eso lo reflejo en mis vínculos familiares y entonces tengo pleito con todo el mundo ¿no? y a lo mejor todo viene por el dolor de muela que no ha atendido que no me deja trabajar bien que me regalla mi jefe que lo proyecto en la familia y entonces en mi vida social llámese pasatiempo ejercicio amigos ¿sabes? por eso la semiología propone estudiar a la persona desde el centro total como centro del proceso educativo y mirarnos primero entonces por eso es bien importante un diagnóstico completo de nuestra vida que eso es lo que hacemos en la consulta cuando llega un consultante lo primero es ¿cómo está tu salud? ¿hace cuánto que no te checas? y a veces de veras traen una colitis tremenda pero eso lo reflejan en el trabajo porque además traen enojo y se proyecta en la familia y a lo mejor sanando algo repega en otra de las esferas ¿sí? sí, sí, sí wow pues súper interesante muy bien explicado gracias Lau por todo lo que nos has compartido y a mí me gustaría que también nos comentes ¿qué hacen con Maitri? cuéntanos de este proyecto ¿no? este que muy bonito y que he tenido el gusto y la fortuna de poder ahí estar con ustedes en algunas sucesiones cuéntanos ¿qué hacen? sí, gracias Leti bueno, les puedo decir que también pueden mirar Maitri aquí en Instagram en Facebook como Maitri el arte del bien amarse y es un proyecto que nació con la idea de Claudia Valderas que lo compartió con Paula Guzmán y somos me invitaron a colaborar con ellas entonces es un espacio innovador de ayuda y autoayuda donde brindamos herramientas de autoconocimiento herramientas para potenciar nuestra mejor versión lo primero que quiero decir es que es un espacio gratuito ya llevamos 19 sesiones empezamos bueno, en diciembre cumplimos un año y es un espacio que ha sido maravilloso de empoderamiento para mujeres pero claro que los hombres dijeron y porque nada más a las mujeres ya tenemos Maitri mujeres y Maitri hombres son espacios diferentes por Zoom todos los miércoles una semana es para hombres una semana es para mujeres ahora el próximo miércoles 20 de octubre es la sesión para mujeres y vamos a hablar se llama la sesión frustrada o realizada por si alguien se identifica y quiere aprender herramientas frustrada o realizada entonces el objetivo de Maitri es tener una comunidad hoy en el chat ya somos cerca de 150 y donde invitamos a que participen a las sesiones presenciales bueno que estén presentes en el Zoom en línea en Zoom donde se da un tema una herramienta que para esto nosotras facilitadores primero la estudiamos la ponemos en práctica idealmente la estamos sanando para poder compartirla entonces se dan temas dos normalmente son dos temas con espacio de interacción porque las mujeres en este espacio que es seguro libre de juicios de confianza no se graban las sesiones para compartir nosotros grabamos para repasar y ver que nos faltó entonces se da un tema como en 20 minutos se permite retroalimentar o hacemos trabajo en equipos en parejas o en triadas para compartir qué te significó qué aprendiste será otro tema y entonces se comparte al final todo el mundo los que quieran está abierto el micrófono para poder expresar qué les enriqueció qué aprendieron no es obligatorio cámara abierta aquí el asunto es mujeres de todas las nacionalidades de cualquier religión ideología edades todo ajá sí está abierto a todas las edades casi no hay como muy chavitas como que todavía no han llegado a tener ese sufrimiento de encontrarse en la vida de problemáticas de un estilo pero sí sí tenemos por ahí algunas algunas muy chiquillas y entonces el espacio gratuito para que podamos dar también hay una regla en la vida que todo lo que tú das se te regresa y bueno lo estamos comprobando entre más estamos dando nos han dicho ¿por qué dan tanto de gratis estos materiales? yo me enfoco más a la cineología Claudia es psicóloga Paula es emprendedora con una carrera es escritora con siete libros miles de antologías entonces cada una desde nuestra trinchera estamos aportando y hacemos un equipo muy padre entonces damos gratuito todo esto y tenemos talleres una vez al mes justo el viernes 22 vamos a hacer un taller se llama dale vida a tus talentos por si alguien todavía no los tiene muy claros dale vida a tus talentos en la página de Maitri o en mi Instagram me pueden contactar es bueno en Maitri el arte del bien amarse se registran y entonces los agregamos al chat donde estamos cada semana pues mandando las publicaciones no se habla de política hablamos de puro ha sido lindo Leti porque de pronto alguien ¿quién tiene un doctor? ¿quién tiene una psicóloga? ¿alguien sabe de un veterinario? necesita un tanque de oxígeno entonces se han hecho muchas aportaciones valiosas una de las compañeras me regalaron un vivero y nos regaló plantas a todas y entonces se hace un acompañamiento si alguien está en duelo se hace oración por alguien y la bueno esto es como el chat la comunidad porque esto es una comunidad como la tuya un acompañamiento entre el grupo entonces así estamos y tenemos proyectos también porque pues Claudia da terapia yo doy consultoría Paula hace acompañamiento para las personas todos aquellos que quieran escribir un libro Paula tiene un taller precioso de escritura entonces pues cada una ponemos lo que tenemos y lo que somos con muchísimo amor porque cada que preparamos un tema pues nos nutre más las más ganonas aquí somos nosotras porque de repente hicimos el tema del desapego y tú ¿qué desapego? ¿qué apegos tienes? ¿no? cada una pues viendo y estamos en este trabajo continuo fantástico fantástico pues ahí están las redes Facebook e Instagram Maitri el arte de bien amarse síganlos y estén pendientes de ello y a quien quiera añadirse a esa comunidad hombres y mujeres son más que bienvenidos sí tenemos un espacio de hombres guiado por hombres porque además hay una sensibilidad que pueden hablar los caballeros ¿no? este peso que sienten los hombres en la espalda cuando ya están más maduros los que están separados de pronto que no ven a sus hijos como quisieran o este tema de es que ya me siento inútil ya me rebasaron los millennials y no sé cómo mostrarme en la vida los caballeros tienen otras necesidades totalmente diferentes a las mujeres se les viene el peso de la edad la vejez también que no se saben cuidar mucho muchos hombres no conocen que existe la andropausia donde también hay procesos de salud que van a mermar ¿sabes? todo esto entonces hay un espacio de hombres guiado por hombres que es Guillermo Villazana también consultor y semiólogo compañero mío y José Lo que también él tiene programa de radio entonces se hace una comunidad de hombres preparados él es orientador gestal más el comunicador de semiología y consultor se da un espacio de contención donde ya no entran mujeres porque alguna vez por ahí algunas se colaron pero tenemos el espacio de mujeres y bueno hay muchos proyectos que vienen vamos ahora a permitirles ah y otra cosa las personas que entran a sesión los miércoles se les permite publicar publicitar y divulgar sus productos y servicios entonces entre la comunidad que participa oye pues si yo soy terapeuta yo puedo ofrecer mis servicios solamente en los que participen en las sesiones entonces es una comunidad donde todos ganan aquí claro claro sí también eso ¿no? se apoyan unos a otros nos apoyamos unos a otros y también pues difundimos y damos un poco de promoción a lo que hacemos ¿no? este establecemos ahí posibilidades de sinergias o de negocios incluso ¿no? fantástico Lau pues enhorabuena por ese proyecto por ese año que van a cumplir que vengan muchos más y efectivamente está muy padre lo están haciendo muy bien con mucho amor bendecidas para ir cerrando este todos se quedan muy callados espero repasen este video que se queda aquí guardado cualquier duda consulta lo que sea pueden contactar directamente a nuestra invitada Laura Hidalgo este y para para ir concluyendo tú cocinando ¿no? ya nos comentaste que te gusta que no cuáles son tus ingredientes favoritos si invitas a alguien a tu casa o si tuvieras la oportunidad de compartir con toda tu comunidad Maitri ¿qué les harías de comer? pues mira si fuera desayuno a mí me encantan los chilaquiles verdes me encantan los chilaquiles con todo tengo tres meses que ya estoy dejando las carnes carne, pescado, pollo estoy dejándola pero bueno puede ser con huevito puede ser pero me encantan los chilaquiles verdes me encanta la comida así muy salseadita con cremita o sea yo les daría cafecito chilaquiles me gusta el pan dulce me encanta el polvorón pero bueno de cocinar pues si fuera desayuno si fuera una comida me encanta por ejemplo todos los hojaldres los souffles el quiche cuando viví en Europa aprendí a hacer el quiche Lorraine y el quiche de distintos conocimos un chef que nos dio cursos de hacer los quiche tamaño restaurante ¿no? que los haces y los congelas entonces me encanta todo lo que es hojaldre de este tipo de pasta no soy tanto de dulce muchos años fui de dulce ahora soy más de lo salado me encantan los mousses como de mousse de cilantro el mousse de los quesos ¿no? el queso roquefort me gustan los fondues todo lo que es los quesos me encantan pero no me hacen mucho bien porque pues los dejé un tiempo ahora en mi clase de educación nutricional y me sentí de maravilla y al volver a comer queso empecé a sentir otra vez mis circulaciones dañadas pero y me encanta el chocolate amargo todo lo que tenga que ver con chocolate amargo el mousse la trufa así a mordidas ¿no? volarme un chocolate amargo que se me desbarate bueno el chocolate amargo es lo máximo muy bien y tú el plato característico más tradicional para ti de tu lugar de origen eres de la Ciudad de México ¿cierto? de México Ciudad de México ajá es muy difícil ¿no? este y bueno cada ciudad cada lugar tiene lo suyo pero para ti Laura si llegara un extranjero o tu propia familia quien fuera ¿cuál es el plato que dices esto no puede faltar? o sea sin duda sin duda la sopa de tortilla la sopa azteca o sea sin duda así con algo espesito con el adobito el chilito tortillita aguacate ya el chicharrón lo estoy quitando porque ahora me quité las carnes tengo un problema un problema emocional porque así mi platillo favorito era los chiles en hogada y ahora que estoy quitando la carne decía Dios mío ¿qué hago? entonces pues ahora no con mi chile en hogada por primera vez en mi vida por un tema que estoy dejando la carne pero bueno sin duda la sopa de tortilla así tal cual entiendo y este el ate con queso de postre me encanta el ate con queso es una cosa chulada y ahora lo estoy probando delgadito rebano mirate con queso sobre una galleta maría bueno ¿qué te platico? ok ok bueno otro tipo el mole el mole me encanta cualquier mole me encanta cualquier tipo de mole verde, rojo, amarillo negro amarillo no he probado se me antoja pero bueno si el mole me encanta me encanta y ahora pues ya estoy quitándolo del pollo pero con tortillita con arroz sobre un opal estoy intentando platillos nuevos a ver si por ahí luego me paso a recetas vegetarianas por favor claro que sí muy bien Lau pues ha sido un gusto tenerte este aprendir de ti escuchar toda esta información de gran valor de gran importancia este que nos hagamos conscientes con lo que nos alimentamos ¿no? no solamente llenar este las emociones sino que en función de lo que realmente nuestro organismo requiere ¿no? para para funcionar y para estar sanos Lau yo te agradezco infinitamente y la última pregunta que te hago ¿qué significa cocinar para ti? cocinar es dar amor es dar amor porque implica un proceso súper bonito de de disponerme ¿no? y preparar y estar conectada te voy a contar rápido una vez así rápido hacía pasteles yo hace muchos años vendía pasteles hace muchos años como 30 años y entonces tuve un problema muy fuerte con mi pareja en aquel tiempo y yo tenía que hacer mis pasteles y entonces lo estaba cocinando súper enojada y cuando salen del horno Leti el pastel en lugar de estar así de un lado estaba así y del otro se bajó o sea el pastel era chaparrito así yo decía ¿qué hago? los tengo que ir a entregar entonces les puse mucha crema chantilly arriba y dije ni modo los voy a entregar y del restaurante yo surpí en restaurantes y entonces cuando me dijeron oye Lau fíjate que de un lado estaba el pastel y del otro se bajó y yo no me digas te lo cambio pero yo cumplí y claro era un enojo una rabia que yo traía y se manifestó en la comida y entonces ahora entiendo que hay que cocinar con amor dispuesto porque si no no sabe igual no queda igual sí es verdad es verdad pues muchísimas gracias por todo lo compartido Lau este te mandamos un abrazo muy grande y que no sea la última sino la primera cuando quieras este espacio también es para ti y ahí vamos también conociendo al resto del equipo Maitre que también lo tenemos considerado y bueno gracias por por aceptar este haber estado con nosotros muchas gracias por dejarme aquí compartir con tu audiencia gracias por esta invitación Leti que padre sinergia estamos aquí compartiendo en distintos canales y bueno feliz feliz ojalá les haya dejado claro y que nos sirva a todos para auto observarnos y estar más presentes en nuestra vida así es te mandan saludos Helen Sama Lupita Wal por aquí también y Natural Helter este Timber Timber Downhill dice información brutalmente útil muy buena trabajar en Canadá compartir muchas gracias Janice contigo saludos a todos y a los muchas gracias también cariños para todos y ahí me pueden seguir en mi cuenta de Instagram Laura Hidalgo R un gusto pues sí es Laura Hidalgo R y también a Maitri el arte de bien amar vale chicos pues gracias Lau gracias el resto de día igualmente estamos estamos en contacto gracias un abrazo gracias gracias un abrazo gracias a ti adiós adiós charla sobre ay perdonen pero es que traigo tanta cosa en la cabeza encamina tu pasión y cierra una venta vamos a estar por ahí en punto de las 19 horas México Central hoy mañana tenemos segmento de emprendimiento y gastronomía a través de la fanpage de mujer latina VIP hablaremos de la marca empresarial y la miel en punto de las 11 horas California a las 3 horas México Central y el lunes 18 pues live aquí a través de de Apapachame enlazamos con Medellín Colombia y el tema migrando y emprendiendo gracias a todos en especial hoy a Puerto Rico por abrirnos las puertas también ya 47 países yo soy la que Sara cuídense mucho gracias hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!